Dos grandes equipos están midiendo sus fuerzas. Dos equipos históricos en el campo de batalla. Cien puntos están en juego. La gloria de un solo equipo está en definición. Hoy... Confiamos en lo que somos y confiamos en lo que seremos. Segundo día consecutivo, los combatientes lo dieron todo. Pero la lucha de los guerreros no se detiene. Estamos en empate. EEG 2020. Gran semifinal. Absolutamente todos vamos a disfrutar de la buena competencia.